¿Qué huevo me deja ahí? ¿Tampo encantado? Chiquita, si eso es así, ni tú ni yo somos de ahí. ¡Ay, olvídese de eso, mi hermano! Lo que hay es que tener sus cuartos. Todo el mundo es bonito con cuartos, ¿sí o no? ¡Tú el mundo al suelo, coño! ¡Al suelo! ¡Vamos a cerrar la mesa y a ustedes al piso! ¿Y tú? ¡Púscame los cuartos! ¡Malaima, cañemota! ¡Oh! Rafaela, por tu culpa que yo estoy sola. Tú siempre has estado sola. ¿Cómo vende par de paquetitos y yo me olvido de eso? Matamos la misma, compadre. Yo no briego por querida. ¿Soy yo? Tranquila. ¿Estás asustada? No se puede confiar en nadie. Ni en mí confía. Ven acá. ¿Qué tú hacías con Mario, hermano? Si no aparece, vamos a tener problemas. Hace rato que empezaron los problemas. Coño, porque yo sé que todo el mundo quiere cuartos, pero ¿cuál es la maldita desesperación? меня no, la maldita desesperación. ¿Puedo que me voy a dar 11 minutos? – Sí, de paraэтitas. No, la maldita desesperación. No, la clะ. Gracias por ver el video.